Muy respetable la opinión de los señores empresarios, pero yo creo que el ha ido muy bien. Es un asunto que le competa prácticamente al gobierno del Estado, es un asunto que finalmente se tendrá que dilucidar en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Así se ha hecho siempre cuando se han constituido algunos otros estados en la República Mexicana, entonces esperemos que se dé el debate. El debate no es tan simple ni tan fácil, son muchos los factores que se tienen que estudiar, se tienen que revisar de carácter económico, pero también de carácter legal y seguramente eso lo tendrán que hacer los expertos. Como duranguense yo los invito realmente a que fortalezcan su sentido de pertenencia, su orgullo a ser duranguenses, eso es lo que nos necesita, eso es lo que necesitamos realmente. Necesitamos primero sentirnos orgullosos de lo que es nuestro. Gracias por ver el video.